El cólera es un problema realmente y los pacientes que tienen una afectación cardiovascular deben tener mayor cuidado porque se pueden descompensar. Son los hipertensos, los pacientes con falla cardíaca, los valvulópatas, pacientes que tienen o han hecho síndromes coronarios operados porque pueden tener alguna deshidratación, alguna alteración electrolítica que esto puede llevar a algún grado de descompensación de su propia enfermedad. Las personas con morbilidad corren mayores riesgos de complicación de la mortal enfermedad del cólera, afecciones de la que hasta el momento las autoridades de salud registran 43 casos confirmados.